Hola, bienvenidos a PSG22. Yo soy Spartan40. El día de hoy, les traigo un nuevo video tutorial para que aprendan a elaborar todas las pociones de Minecraft. En este video utilizo la versión 1.8.3 del juego, así que si tienes una versión distinta intenta crear las pociones como te lo muestro en el tutorial, y en caso de que no te funcione, pónmelo en los comentarios y con gusto te ayudaré. El orden de pociones que elaboraremos en este video, es el siguiente. Resistencia al fuego extendido, vision nocturna, vision nocturna extendido, invisibilidad, invisibilidad extendido, respiración acuática, respiración acuática extendido, salto, salto 2 y salto extendido, son 10 pociones por todas. El juego de Minecraft tiene en total 30 pociones, este video es la tercera parte de ellas, si quieres ver la primera y la segunda parte te dejo los links en la descripción del video y al final del video. Antes de comenzar con el tutorial, te invito a que te suscribas al canal, con eso me estarías ayudando y motivando un montón, para que te siga trayendo contenido como este. También, te invito a que le des me gusta a la página de Facebook oficial del canal, para que te interese antes que nadie cuando suba un video, y de paso te rías de unos memes y videos graciosos. Dicho esto, comenzamos. La primera poción que haremos, será la de resistencia al fuego extendido. Para ello necesitamos una poción de resistencia al fuego, a la cual le agregamos redstone. Y como ven, ya tenemos nuestra poción de resistencia al fuego con una duración mayor, que la poción normal y con los mismos efectos. Para hacer la poción de vision nocturna, lo primero que necesitamos es una verruga del neder o verruga abisal. Después necesitamos una zanahoria dorada o de oro, la cual se craftea como te muestro en el video. La agregamos a la mezcla. Y como pueden ver, tenemos nuestra poción de vision nocturna con una duración de 3 minutos. Para hacer la poción de vision nocturna extendido, necesitamos primeramente una poción de vision nocturna, a la cual le agregamos redstone. Y como ven, tenemos nuestra poción de vision nocturna extendido con una duración mayor a la normal y con los mismos efectos. Para hacer la poción de invisibilidad, necesitamos primeramente una verruga del neder o abisal. Después, agregamos a la mezcla una zanahoria de oro o zanahoria dorada. Y para finalizar un ojo de araña fermentado, el cual se elabora como te muestro en pantalla. Y como ven, ya tenemos nuestra poción de invisibilidad con una duración de 3 minutos. Para hacer la poción de invisibilidad extendido, necesitamos una poción de invisibilidad, a la cual le agregamos redstone. Y como ven, ya tenemos nuestra poción de invisibilidad con una duración mayor a la normal y con los mismos efectos. Para hacer la poción de respiración acuática, lo primero que necesitamos es, una verruga del neder o abisal. Después agregamos un pez globo a la mezcla. Y como ven, ya tenemos nuestra poción de respiración acuática con una duración de 3 minutos. Para hacer la poción de respiración acuática extendida, necesitamos primeramente una poción de respiración acuática, a la cual le agregamos redstone. Y como ven, tenemos nuestra poción de respiración acuática extendida, con una mayor duración que la normal y con los mismos efectos. Para hacer la poción de salto, lo primero que necesitamos es una verruga del neder o abisal. Después agregamos una pata de conejo a la mezcla. Y como ven, ya tenemos nuestra poción de salto, con una duración de 3 minutos. Para hacer la poción de salto 2, necesitamos una poción de salto, a la cual le agregamos polvo de piedra brillante. Y como ven, tenemos lista nuestra poción de salto 2. Para hacer la poción de salto extendido, necesitamos primeramente una poción de salto, a la cual le agregamos redstone. Y como ven, nuestra poción de salto extendido está lista, la cual tiene una duración mayor que la normal, pero sus mismos efectos. Esto sería todo por el tutorial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir y comentar el video. Hasta la próxima.